Ahora, ¿cuál es? Entre mis television group presenta... Chuba Hannibal Él era un psicopatacólogo recontra conocido y a la vez temido Pues había cometido varios crímenes horrendos Y además, se comía a la gente Sí, porque Chuba Hannibal es cannibal Y además, se escucha a Fangio en Cannibal Y aquí lo vemos Comiendo Un dedo humano Comé, comé, dale Sí, comé que estamos filmando, dale, comé Y de repente le agarraron ganas de comerse Una laucha asquerosa que pasaba por ahí Comé que estamos filmando Dale, no perdés tiempo Oh no, miren Se va a comer un surete de perro Abrí la boca, dale, dale Tomá, tomá, comá Mirá, Chewbacca, mirá que tenemos aquí Un vasito de pipí caliente Mechado con una escupidita de guanaco Eso sí, con hielo On the rocks, on the rocks Cuidado, atención, primer plano Vomitó todo Qué bueno Parece un vómito real Sí, sí, qué buenos efectos Chewbacca, genio, ídolo Presentó a Chuba Hannibal Cuál es Entre el streaming grupo Y buen provecho para todos Qué baranda Qué comiste, Chewbacca Qué bacilo Bien, acúласito Bien, acú disciples India